Muñeca es una marca creada por mí, yo los diseños son diseños únicos, cada diseño es hecho especialmente para ustedes, para las muñecas del Ecuador y estoy muy emocionada porque estoy lanzando hoy mi nuevo diseño que es la pasarela de Sugar. Mi experiencia aquí en Expo Fashion Mariela ha sido espectacular, hemos tenido una cocina increíble estoy muy agradecida con Mariela por haberme permitido estar aquí, pues esto me ayuda a mí a salir adelante y seguir con mis diseños. ¡Gracias!